Desde la Revista Chilena de Literatura queremos presentarles el último número publicado a finales de 2023 que tiene nuevas perspectivas sobre estudios en literatura fundamentalmente en el espacio latinoamericano. Se compone de un dossier sobre memorias, redes y genealogías en la escritura de mujeres en Latinoamérica desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, coordinado por las profesoras Natalia Cisterna, de nuestra universidad, y Lucía Pupo, de Argentina. Además, este año, que se cumplen 20 años de la muerte de Roberto Bolaño, hemos querido dedicar nuestra sección en diálogo a la escritura de este autor con visiones renovadas desde diferentes disciplinas, en un dossier, un monográfico coordinado por la profesora Alejandra Bottinelli, también de nuestro departamento de la universidad, y los profesores Jonathan Monroe y Héctor Hoyos. Espero que puedan disfrutar de estas lecturas, además de las otras secciones de nuestra revista que siguen su camino habitual. Nos vemos en las redes sociales, nos vemos también en la página web de la revista y los esperamos para que disfruten de estas lecturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!